Dios, que es fácil olvidar, que difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar con un destello? ¿Quién te hará en tu casa un color y en tu lecho un calor? ¿Quién te hará en el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar con todo este dolor? ¿Quién te hará en tu casa un color y en tu lecho un calor? ¿Quién te hará en el amor? ¿Quién te hará en el amor? ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? ¿Y a un mes no mirarás? y pondrás mi guitarra en un uniforme. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no hay estrella? ¿Quién te dará tu casa color y a tu lecho color? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no hay estrella? ¿Quién te hará tu casa color y a tu lecho color? ¿Quién te hará sonar cuando no hay estrella? ¿Quién te hará sonar cuando no hay estrella? ¿Quién te hará con esa guitarra?